Dije en el chat que nunca había jugado al Minecraft desde que fue lanzado en 2011 Es decir, hace 12 años Me dijeron que era un crimen y que debería jugarlo mientras ellos me ayudaban Y este fue el resultado Bueno, mi primer Minecraft Mirá, esto va yo a mi papá Al principio me puse muy contento con mi primera creación ¿Me está dentro? Fácil, papá Estoy buscando el Minecraft ¿Y ahora qué hago? Poné la mesa ¿Lo pongo a cualquier lado? Tú no Pico pala, espada, mocha Usé el diccionario de tramposo ¿Y cómo no lo uso, boludo? ¿Cómo van a usarlo? Ah Bueno, pico para abajo, dale Encontré piedra, papá Me fui para abajo, eh Así no Te vas a caer Mi sangre en los ojos Paren un poco, boludo Ah, tipo escalerita Ok Después de cavar un poco Quise hacer una escalera para salir Y como no me dejaron usar el diccionario Puse a prueba distintas recetas Hasta que una funcionó Ahí está Aprendí Anda por comida Se va a hacer de noche Marca tu casa ¿Cómo la marco? Ah, las coordenadas Vení, vení, vení La concha de tu madre Estoy bien envenenado, boludo No, me muero Anda tu casa es de noche Che, pará, boludo Me están dando envidia ¿Qué fue eso? No ¿Esta se explota? No te puedo creer, boludo No No No, está lleno, boludo Está lleno Ah, encontré mi casa Ah, ah ¿Pero bajás, pelotudo? ¿Para acá? Dios Después de experimentar mi primera noche fuera Decidí crear un horno Soy un genio Nací para esto, ¿eh? Arriba la comida Madera, tablones ¿Me prendo fuego? Bueno, mientras puedo hacer mi casita acá, ¿no? Che, boludo Ya me voy a viciar con el Minecraft No puedo creer Lo que tanto dié me he convertido Maldito niño rato Llegamos un... Ay, la concha de tu madre Gracias por casi matarme de un susto Hace una cama Lana No tengo lana Ah, sí tengo lana Tengo una cama Y ustedes no Ahí está Es re divertido esto No, lo metí dentro de la casa Claro, ¿ves? Ahora tengo una linda entrada ¿Vieron? Que era todo a prosopito Ah, con shift, click Lo pasó todo No sé si es una estupidez lo que quiero hacer No, no, ¿sabes qué? Se lo voy a mostrar Ahí está Y ahora... Ay, yo lo acabo ¿Puedo tirarme ahí? ¿Me muero si me tiro ahí? Ah, tranqui ¿Ves? Ahora digo ¿Dónde está mi casa? ¿Puedo nadar? ¿Puedo nadar? Ah, ¿puedo matar los peces? Quise estar más protegido Y me hice una entrada de tierra Sí De tierra Eh, está buena, ¿eh? Ah Y también aprendí a hacer una puerta Digo puerta Digo puerta Ustedes no tienen puerta En el horno pon tronco y madera abajo ¿Esto funciona para siempre? ¿O se apaga en algún momento la antorcha? No van para siempre, ok Entonces voy a poner tres acá Lo más innecesario del mundo ¿Es algo a buscar que comida? Mi sentido arácnico Arácnido me dice que me tengo que ir para allá Salimos a buscar un poquito de comida para reabastecernos ¿Cómo nunca vas a haber jugado al Minecraft? Bueno, boludo ¿Qué crees que haga? Minecraft ¿Opa? ¿Carbón? Tengo carbón ¿Qué agarré? Cobre bruto No sirve de nada ¿Sabías que si sobrevice una caída alta? ¡La concha de tu madre! Hola Soy el tombe editor ¿Todavía no te suscribiste? Bueno, no sé qué estás esperando Voy a quedar acá Voy a quedar acá hasta que te suscribas ¿Listo? ¿Ya está? Listo Estaba listo para encontrar diamante Entonces me puse a cocinar Agrandar mi casa Y cavar en busca de una cueva No ¿Qué pasó? La concha de tu madre Déjame jugar al Minecraft ¿Qué? Me cagué todo, boludo Después de un rato Llegamos ¿Sabes lo que estoy haciendo? Me mandé Hierro Me mandé hierro, muchachos ¿Qué es esto? Ah, o sea O sea que lo estoy rompiendo Y no me da nada Ok Entonces me voy a hacer un pico de hierro Acá hay hierro Ya, pará Pará, por favor Pará Yo tengo un gato y tengo un perro Que vuelve loco todo el día Vos también en el Minecraft no Te lo pido, por favor Che, estoy más muerto que en la mierda Boludo ¿Qué hago? ¿Me la juego y salto allá? Nadie me tenía fe, ¿no? Tranqui, pa Ah, el tombi sabe El tombi Ok, acá está el diamante O sea, muchachos Tengo diamante, papá Siento que acá hay más diamante Parkour ¿Qué es esto? Hay algo, algo Hay algo mirándome ahí No lo mires a los ojos Acá hay diamante Esto es un dolor de huevo No, no voy a mentir Después de sobrevivir a la cueva Decidí poner escaleras para bajar y subir más rápido Uy, qué rápido que subo ahora Voy a matar a todos Me puse la pechera de hierro Fabriqué los pantalones Las botas Y el casco Estaba listo para la batalla Tengo toda la armadura ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿No podés? No lo puedo creer, bro ¿Qué? La reconcha de tu madre ¿Ese dónde salió? Che Vamos, carajo No lo puedo creer, bro Nos divertimos muchísimo jugando al Minecraft Si este video llega a los 50 likes Subo la segunda parte Dale, pone like Dale, dale, dale Pone like Dale Dale